muy importante en este día martes que no se la pueden perder pero por absolutamente nada y es que lo confirmó todos, las escenas de amor fueron improvisadas por ellos mismos que se lo pidió en vivo, lo abrazó frente a todos poniéndose celoso pues el Hermix más juntos y divertidos que nunca es así como los encontramos a esta bella duple de artistas que el día de hoy sorprendieron en un live cargado de momentos dulces y donde chicos tuvieron muchísimo para revelar respecto a su nueva serie Moonlight Chicken que está pero a la puerta de la esquina y es que miren nomás como los encontramos que lindos lucen verdad, quien adora el Hermix a estos chicos tan lindos que siempre nos llenan de momentos tiernos estamos esperando ansiosos de esta serie que seguramente va a traer mucho de que hablar cuénteme quien más los está esperando y mejor a continuación, disfrutemos un poco de lo que se vivió ¡Mitido! Y chicos vamos a pasar con un tema muy serio Ya que lo desmintió todo Les pone un alto y le pone fin a todos los rumores El día de ayer nuestra querida Becky del Friend Becky Mediante un live Puso fin a todos los rumores que la rodeaban Ya hace algún tiempo donde se la emparejaba con varios actores A lo cual la actriz uno por uno fue muy contundente Desmintiéndolo absolutamente todo Dijo que no quiere que la emparejen con media industria Puesto que eso no es verdad En el live respondió diciendo que con respecto a Tong Ella lo considere como un padre Y que no la emparejen con él Puesto que lo respeta demasiado En cuanto a los rumores que había con Nat Del Max Nat Ella lo ve como un amigo muy adorable Y que chicos ahí no van a ser ni nacerá nada En cuanto a los rumores que había con Fierce Del ya Fierce Dijo que ella lo considera uno de sus mejores amigos Y chicos que nada que ver ahí No hay nada Y que la mayoría de rumores los han fundamentado En el que ella usa accesorios similares a otros artistas O caption de fotos Que ella aclaró y desmintió Que sean cosas como para emparejarla con alguien Ya que ella dijo que saca la mayoría de sus captions Para las fotos de Pinterest Y también que los accesorios que usa Ni siquiera los elige ella Si no se los da su propio estilista Dijo que paren de crearle rumores falsos La actriz dijo textualmente No deberías meterte con alguien que estudia derecho Porque yo lo analizo absolutamente todo Mandando un mensaje muy claro y contundente Y yo diría chicos que hasta ejemplar Ya que la actriz dijo en sus palabras Los chicos y las chicas pueden ser amigos Sin que esto tenga que significar Que tienen una relación o algo Poniéndole fin chicos a absolutamente todo esto Lamentamos mucho que ella haya tenido que responder A estos absurdos rumores Deseamos que la gente Se detenga de crear este tipo de información falsa Y que los pongan los artistas en situaciones incómodas Recordemos que todo esto es su vida personal Lamentamos mucho que Becky Haya tenido que referirse a este tema en su live Y admiramos y apoyamos su forma de expresarse Becky es la mejor Deseamos lo mejor a ella y a Frin Y esperamos con ansia sus nuevos proyectos Sofía representaria Cuando yo creo que ustedes Es mejor que mi hijo Es el que los jugo Era mi hijo De Fuerza Estaba de la chica Y en el que nos habría Fue as un hijo No, 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 no No, no no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Y agárrate que juntos de nuevo dijo que paga todo por él Llevando su regalo lo expusieron en vivo Pues más juntos y divertidos que nunca Es así como encontramos a Xenoniu Esta vez en una nueva actualización juntos Y pues al parecer se vienen una nueva colaboración Quizá hasta un evento junto al Ned James Y esta vez chicos también nos respondieron ¿Quién es el más romántico? Y es que a quien se lo lleva a cenar Ellos mismos nos lo cuentan todo Qué lindos son Xenoniu ¿Verdad? Muchos fans piensan que quizá ya se va a comenzar a filmar The Next Prince Ya muy pronto No cabe duda que Xenoniu siempre nos van a sorprender Y esta vez no fue la excepción Incluso chicos la mamá de Nouniu posteó una foto de Xenoniu Y el gatito de Nouniu que es justamente Yulai Mostrando todo su apoyo al actor Y que lo consideran parte de la familia Qué lindo ver cuánto lo quieren ¿Verdad? Cuénteme quién más se emocionó de verlos Y es que más sigue al Xenoniu Y es que agarra Tetkema y Apo impactan en nuevas actualizaciones Esta vez fue Apo quien sorprende a todos en una sesión fotográfica fuera de serie con la marca Vogue Y donde luce más atractivo y elegante que nunca en distintos paisajes El actor es la imagen de esta nueva edición Y pues miren nomás cómo lo encontramos Qué lindo y maduro se lo ve ¿Verdad? A Apo todo le queda bien Esperamos con ansias de esta edición Y pues sin duda también esperamos la película de Miley Apo Recordemos que no hace mucho se realizó la ceremonia de méritos para la película Estamos seguros que estos chicos van a venir con pie derecho y nos van a sorprender Cuénteme quién más los sigue Y es que confirmó que ya compró su regalo No estará en el país Que dijo que quiere ir a Suiza ¿Con quién? Pues mío más enamorado y feliz que nunca Así es como lo encontramos Últimamente chicos el actor hace varios lives muy seguido Esta vez no fue la excepción incluso hizo un live en TikTok El actor también respondió ¿Cómo pasará San Valentín? Y da más datos respecto a Sufine El actor luce más feliz que nunca Estamos muy contentos por él y le deseamos lo mejor Estamos seguros que seguramente este San Valentín va a pasarla pero muy muy bien junto a su persona especial Cuénteme quién más se emocionó de verlos Y a continuación mejor escuchemos un poco de todo lo que tuvo para decir ¡Viva el novio! Y es que juntos de nuevo Cuéntemelo todo en los comentarios ¡Adiós!